Durante la cuaresma estamos entablando la jornada desde arriba para abajo con Jesús. Es el camino de kenosis, el camino de despojamiento, el camino de dejar a un lado lo que obstacula la capacidad nuestra de vivir desde nuestra identidad fundamental y más profunda como hijos e hijas de Dios. Es la jornada hacia el corazón de Dios. Y la semana pasada miramos la importancia en esta jornada de soltar, de desvestirnos de nuestro ego, de nuestro yo. Para que pudimos vivir desde la raíz profunda que ofrece buen fruto al mundo. El árbol de buen raíz produce buen fruto. Y la raíz más profunda de nosotros es nuestra identidad en Dios. Y por eso queremos vivir desde esa raíz. Pero hay que remover el mí, el yo, para poder vivir desde nosotros. Que es la comunión que compartimos todos en Dios como pueblo de Dios. Maestro Eckhart, uno de los maestros espirituales del siglo medieval, del tiempo medieval, dice que descubrir a Dios o descubrir a Dios en el alma es más un esfuerzo de restar que de añadir. Que tenemos que despojarnos, remover las cosas para poder dejar brillar en nosotros la vida y corazón de Dios. Pues no solamente es el ego que tenemos que remover, sino tenemos hoy delante de nosotros otra enseñanza de Jesús sobre el despego y el deshacerse de las cosas materiales que nuestro ayudante está demostrando para nosotros hoy. Viene a Jesús un día un muchacho rico, preguntándole qué haré yo, qué puedo hacer yo para poder vivir una vida abundante. Para descubrir la felicidad, para tener vida de carácter eterno y no solamente limitada como la vida que tenemos. Y Jesús dijo, pues tú sabes los mandamientos que conducen a la vida. No cometerás adulterio, no darás testimonio falso, no robas de otros, honra a tu mamá y tu papá. Jesús le dirige al muchacho a la segunda tabla de los diez mandamientos. Si se acuerdan de los diez, hay cuatro que se tratan de nuestra relación con Dios. Que solo tendremos a un solo Dios, no haremos ídolos, no tomamos su nombre en vano y respetamos el sábado. Que es la manera de honrar a Dios y también honrar a la necesidad de nuestro cuerpo de poder descansar. Pero la segunda tabla, se trata de nuestra relación con los semejantes. Hay unos mandamientos que nos conducen a una buena relación con Dios, pero a la par de ellos, que acompañan nuestro caminar hacia Dios, tenemos que amar a nuestros prójimos. Y lo hacemos evitando las cosas que pueden impedir o destruir la relación humana con los demás. Y Jesús destaca cinco de los seis, los que acabo de mencionar. ¿No? Adulterio, asesinato, robo, testimonio falso y la honración de sus papás. Pero falta uno. ¿Se acuerdan cuál es, acaso? No codiciarás lo que pertenece a tu prójimo. No codiciarás lo que pertenece a tu prójimo. La cosa que falla o que falta en la vida de este muchacho es el apego a las cosas materiales. Es lo que falta. Aprender cómo no estar apegado a lo material. Y por eso Jesús le invita con amor, con cariño, con el deseo de ayudarlo a vivir libre. Y dice, entonces solo una cosa te falta. Vende lo que tienes. Entrégalo a los pobres. Y ven conmigo. Síganme. Lamentablemente, el muchacho se entristeza mucho. Y está tan apegado a lo que tiene que no puede soltarlo. No puede dejarlo. No puede entregarlo al bien de los demás. Codicia. El deseo de tener. Y de obtener. Y de no compartir. Es lo que falta para este muchacho. Para vivir libre. Para vivir feliz. Para vivir una vida abundante en Dios. Pero no puede tomar el paso. ¿Por qué? Porque su identidad está consumida por lo que tiene. No puede imaginarse entero sin sus cosas. Uno de mis maestros en la vida espiritual es Anthony DeMello. Un ya fallecido sacerdote jesuita en la India. Que vivía en la India. Era un hombre nacido ahí. Y cultivado por la iglesia cristiana católica durante su vida. Pero a la misma vez influido por las otras dimensiones religiosas de su país en la India. Y Anthony DeMello tiene una reflexión sobre este mismo texto en el librito que acabo de dar a Adriana en Actualidad. Él dice que es muy difícil soltar las cosas que pensamos nos darán la felicidad. Si creemos que esa cosa o esa persona o ese título o ese poder o esa fama nos va a ofrecer la felicidad. Es difícil para nosotros soltarla. Porque pensamos que vamos a perder la felicidad al perder esas cosas. Y que pensamos así porque hemos programado nuestra mente, nuestra perspectiva, nuestra perspectiva del mundo con esa programación psicológica. Desde pequeño, desde pequeño, bombardeados somos por los mensajes que dicen que tú serás feliz si obtienes esa cosa. Sea una educación, sea un carro de tal marca, sea una casa de tal forma o tamaño, sea un trabajo o oficio de tal estilo, sea un hombre o una mujer que parece así. Así, mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje desde nuestra infancia nos conduce y nos programa interiormente contemplar el mundo como el lugar donde obtenemos las cosas que nos darán la felicidad. Pero una cosa, al obtenerlos descubrimos que, pues, no soy más feliz que antes. Me dio un placer por un momento, me dio una explosión de gratitud o de alegría obtener lo que buscaba y anhelaba tener. Pero ya como el niño en la Navidad que abre un paquete y celebra este juguete, ya dentro de diez minutos lo tiene tirado para buscar otro. Somos iguales. Obtenemos una cosa y pensamos, ah, voy a ser feliz al tener esto y al tenerlo ya, la felicidad disuelve. Y ahí vamos buscando la otra cosa que nos va a hacer una vida feliz. Anthony DeMello dice que la mentira es que la felicidad vendrá a través de alguna cosa material. Nunca vendrá a través de eso. La felicidad vendrá cuando logramos reprogramar nuestra mente en no ver la felicidad como algo que viene a través de lo obtenido. Dice, es como que tenemos una computadora programada por fórmulas de matemática y queremos sacar de ella poesía de Shakespeare. No se puede. La matemática no te da literatura. Tienes que reprogramar su computadora y su corazón. Tienes que descubrir una nueva manera de mirar las cosas materiales. Esa reeducación en mi vida, que es un proceso continuo, se inició para mí cuando conocí a Centroamérica por la primera vez. Y fui de pueblito en pueblito visitando a personas que vivían en una pobreza que jamás en mi vida había conocido. Pero esa gente que tenía casi nada, seguidamente entregaban a mí una porción de su comida que era muy poca. O me dieron la única cama en su casa donde dormir y ellos se tiraron al suelo. Porque sus posesiones no vieron como algo que daba vida, sino como instrumentos que permitían a ellos ofrecer hospitalidad a otros. Cambió mi perspectiva. Comenzó a cambiar mi perspectiva. Otro paso importante para mí era los 18 meses después de mi divorcio. Cuando vivía en una cabina sin agua, potable, con luz, pero sin califacción. Tenía una sábana eléctrica en la cual me cubría durante el invierno. Tuve un techo, tuve comida, pude traer agua. Tuve la oportunidad de disfrutar cada mañana y cada noche, el sol levantando y acostándose. Y descubrí el gozo de sentarme al lado de un río y recibir la fuerza y la calma y la paz que el río me daba. De fijarme en los pájaros que venían a vivir al lado del río, sus cantos diferentes y variados. Y las cosas sencillas me alimentaban en una forma que las cosas materiales jamás me habían alimentado. Y descubrí que pude yo estar más feliz sin mucho de lo que tenía antes. Y de ahí comencé a despegarme un poco más de las cosas materiales. Pues ahora, después de casarme de nuevo con Beth, ya he adquirido cuatro hijos más, dos casas, tres carros, muchas televisiones. Una cantidad de cosas que han sido una bendición, pero les digo, es una carga. ¿Es una carga? ¿Es una carga? Siente uno el peso de tener que cuidar todo eso. De pagarlo y mantenerlo y apoyar los hijos. Y mi vida se ha complicado muchísimo. No es que lo tiraría, pero mi felicidad no se encuentra en lo que he obtenido. Mi felicidad se encuentra en ver estas cosas como algo que, una herramienta que puedo ofrecer, no solamente para el bien de los demás en mi alrededor, sino también para ayudar a la familia. Pero perderlos no destruiría mi vida, ni mi felicidad. Ya lo que tengo, tengo en una forma más ligera, en una forma menos posesiva. Anthony DeMello dice que apegamos nuestra felicidad a la adquisición y mantenimiento de las cosas materiales, pero al obtenerlos, aunque nos dan o tienen el poder para excitarnos en un momento, también viene la ansiedad sobre la posibilidad de perderlos. Viene la miseria cuando se pierden. Y cada cosa que adquirimos, imaginando la felicidad por ella, también adquirimos la ansiedad y la miseria que vendrá en el momento cuando ya no los tenemos. Van juntos estas dos cosas. Hace dos semanas escuché un programa de Hidden Brain, el cerebro escondido. Es un podcast que escucho de vez en cuando. Y estaban contemplando o estudiando las dinámicas del poder. Y una de las cosas que han descubierto a través de múltiples estudios, es que cuando una persona se siente poderoso o poderosa, la parte de su cerebro capaz de empatizar con otra gente se apaga. Cuando uno se siente poderoso, se te apaga la capacidad de tener empatía para otros. Y lo han estudiado, lo han comprobado con varias personas en varios lugares, de varias edades, de varias culturas y etnicidades. Es cuando sentimos pequeño y vulnerable que estamos abiertos a los que están en nuestro alrededor. Es cuando podemos tener compasión de ellos y de ellas. Sigo aprendiendo cómo no pegarme a las cosas. Y otra vez en las semanas últimas, he aprendido de otra latina. Es Rosa, la señora que trabaja con mi esposa en la cocina. Rosa es de Guanajuato, es una inmigrante de primera generación. Casi no puede escribir el español, no puede escribir ni leer el inglés. Pero Rosa es una mujer despegada de sus cosas. Ella hizo un compromiso como católica romana de hacer una fiestezota para la Virgen María en su día en diciembre. Cada año, cada año, si llegaba bien aquí. Se llegó, se instaló y desde aquel momento, cada año está haciendo una fiesta a la cual casi todos los latinos que viven en el área de Wimberley asisten. Cienes de personas. Ella paga la banda, los matachines, la comida, la bebida. Ella provee todo para todos como una ofrenda generosa a la Virgen y a su comunidad. Pues el mes pasado, llevando a su hija a la escuela, su esposo tuvo un derrame. Cayó inconsciente. Mientras manejaba, la hija agarró el volante y paró el carro. Fue a la hospital. Estaba completamente paralizado su esposo, su marido. Gracias a Dios y intervención de los médicos, ya está comenzando a recuperar su capacidad. Pero han perdido meses, dos meses de ingreso de su trabajo. Y antes de ayer pregunté a Rosa, Rosa, ¿cómo van? ¿Cómo están sosteniendo su vida? ¿Cómo están pagando las necesidades? Y ella me dijo, fíjate Roberto, Dios es muy grande. La comunidad que había recibido de ella tanta bendición durante estos años, está espontáneamente recogiendo dinero y proviendo para ellos en su momento de necesidad. Y ella, en medio de su necesidad, está organizando ahora una parranda, un festival, para otra mujer que tiene otra necesidad en su comunidad. Rosa da porque sabe que las cosas no dan la felicidad. Rosa, sin que uno los utilice para bendecir a los demás. Rosa es mi maestra en eso. Una mujer así de tamaño, así de gordita, sin la capacidad de leer ni su propio idioma. Me enseña a mí. Mi esperanza, hermanos y hermanas, es que podemos aprender lo que Rosa ha aprendido. Que las cosas materiales no dan felicidad. Y tenemos que despojarnos de ellos. Oremos. Ayúdanos, oh Dios, a tomar las enseñanzas de los sencillos. que saben mejor que nosotros lo que sí tiene y lo que no tiene valor en nuestra búsqueda de vida abundante. Por Cristo te lo pedimos. Amén.